Quiero adorarte señor Quiero que estés en mi vida Quiero sentir tus caricias Cada mañana en mi vida Quiero me guarde señor Bajo tus alas mi Cristo Quiero sentir tu calor Porque él me da valor Tus caricias son mi delicia Tus caricias son mi alegría Tus caricias yo las tengo cada día Tus caricias son mi delicia Tus caricias son mi alegría Tus caricias yo las tengo cada día Quiero adorarte señor Quiero estar siempre a tu lado Quiero estar enamorado De Jesucristo mi amado Tus caricias son mi delicia Tus caricias son mi alegría Tus caricias yo las tengo cada día Tus caricias son mi delicia Tus caricias son mi alegría Tus caricias yo las tengo cada día Tus caricias son mi alegría